Hola, buenas tardes a todas y a todos. Soy María Conde y me toca presentarles a la primera de las mujeres peligrosas que van a opinar y a participar en este congreso. María Varela nació en Lugo en 1974 y estudió Ciencias Empresariales en la Universidad de Santiago de Compostela. Pero su verdadera vocación siempre fue el periodismo y cursó estudios de esta disciplina en esa universidad y en la UNED. La primera oportunidad en esta, su profesión vocacional, la tuvo en Radiotelevisión Terras de Lemos. Posteriormente continuó trabajando en radio, en concreto en Radio Voz y Onda Cero. Y después pasó a la prensa escrita primero en La Voz de Galicia. En el año 2000 se incorporó al diario de Pontevedra, periódico en el que actualmente ejerce de redactora jefe. Es columnista en Diario de Pontevedra y el progreso de Lugo. Por uno de sus artículos de su contraportada semanal, Coxe Gasetortas, recibió el premio de su jornalismo Francisco Fernández del Riego en el año 2016. En ese texto, publicado en el diario de Pontevedra el 29 de abril de ese año, la autora desgranaba los pormenores de la maternidad y reflexionaba sobre la confluencia de dos sentimientos opuestos, el egoísmo y el altruismo que se reproducen en esa situación. Coxe Gasetortas es solo uno de los ejemplos de ese prisma tan personal que María Varela imprima sus artículos y de la emoción desde la que escribe. Temas como la maternidad, la conciliación familiar en esta absorbente profesión, la amistad, la discriminación de la mujer, la defensa del gallego, la implicación del profesorado en los difíciles tiempos de la educación y muchas de sus otras inquietudes derivadas de este vertiginoso presente que nos toca vivir, las plasma en textos cargados de tal sentimiento y sensibilidad que resulta, al menos para mí y seguro que para todos sus lectores, prácticamente imposible no identificarse y emocionarse leerlos. En este congreso, María Varela va a hablar de la opinión en los medios locales, con una pequeña radiografía de cuál es la situación que viven las mujeres columnistas en este sector a nivel local. La desigualdad está, como en tantos otros ámbitos, también presente. Y es evidente, aunque hay ejemplos de todo tipo, y creo que si en algo hemos coincidido las dos, es en la suerte que hemos tenido personalmente de trabajar en medios locales en los que no nos han puesto ningún tipo de trabas a la hora de escribir y tener la oportunidad de escribir artículos de opinión. Puede que sea una isla o… Ella mostrará algunos testimonios de otras periodistas y explicará su propia experiencia. Antes de abrir, si el público lo desea y si hay tiempo, un turno de preguntas. Y concluyo desde el terreno personal. Dicen que no se puede ser un buen periodista sin ser buena persona. María Varela es, con esa sensibilidad impresa en papel, uno de los mejores ejemplos. Para mí es una suerte y una delicia ver cómo vive su trabajo y la pasión con la que lo ejerce. Y creo que para todos es un privilegio poder leerla. Sin más, les dejo con su ponencia. Muchas gracias, María. La verdad es que después de esto, ahora como me salga esto mal, voy a quedar fatal. Pero bueno, muchas gracias por tus palabras. Bueno, en primer lugar, bienvenidos. Quiero daros la bienvenida a este teatro principal. Los que sois de aquí ya sabéis lo que significa el teatro principal de Pontevedra. Para los que sois de fuera, que sepáis que este rincón, que es tan acogedor, pues es como un pequeño corazón cultural o social de la ciudad. Porque aquí es donde pasan cosas muy importantes. Aquí se estrenan las pequeñas y grandes obras de teatro. Aquí escuchamos conciertos íntimos. Y también aquí es donde una vez al mes se reúne la corporación para decidir las cosas importantes para Pontevedra. O sea, que estamos en un escenario muy importante. Y yo me alegro un montón de que podamos hablar de este tema de periodismo de mujer y de opinión de las mujeres pues justo en este teatro principal. Y me gustaría empezar pues agradeciendo a las dos organizadoras, agradeciéndoles pues que primero que hayan contado conmigo, pero sobre todo que hayan decidido apostar por este congreso. Porque, como decía, explicaba antes Susana y Diana al empezar, este congreso nace pues para dar respuesta a un congreso nacional de columnismo. Se vendía así como un congreso nacional de columnismo en el que inicialmente no había ni una sola mujer. Bueno, parece increíble que a día de hoy pues todavía pretendamos hacer algo representativo, bueno, pues excluyendo a una mitad de la población. Entonces, pues eso, sobre todo quería agradecerles que no hayan permitido que quedase solamente en una indignación que se registraba en las redes sociales, sino que se haya pasado, como me decía Diana en una entrevista esta semana en Diario de Pontevedra, que se haya pasado de la indignación a la acción. Hoy en día es muy fácil mostrar nuestra indignación, nuestras quejas a través de las redes sociales y corremos el riesgo de que todo quede ahí. Bueno, pues en esta ocasión ellas han querido coger esa idea, materializarla en un encuentro pues de periodistas y que yo creo que es, bueno, de columnistas o de mujeres que opinan y que, bueno, quiero darles las gracias porque me parece la verdad muy interesante y también, bueno, agradecer por supuesto a las instituciones que sin su apoyo ya sabemos que este tipo de eventos no se puede realizar, ¿no? El apoyo institucional, el poder disponer de este teatro. Bueno, como decía María Conde, mi compañera generosísima en sus palabras ahora en la presentación, la idea de esta pequeña, bueno, ponencia o intervención, o más bien intervención, yo venía un poco a hablaros del periodismo, del columnismo local, ¿no? Lo que hacemos en los medios locales. Yo, cuando presentaron en rueda de prensa este congreso, me acuerdo que Susana eso llevaba varios, bueno, varias imágenes de periódicos de ese día, ¿no? Y nos invitó a hacer ese ejercicio, a todos los días repasar la prensa y los medios digitales para ver cuántos hombres opinan y cuántas mujeres opinan. Y, bueno, pues el resultado es realmente desolador en la mayor parte de los medios de comunicación. Y yo, pues, como decía María Conde, tengo la suerte de trabajar en un medio, un diario Pontevedra, donde ese tipo de cosas sí se cuidan desde hace algunos años. Y, bueno, después os hablaré de mi experiencia, os hablaré del trabajo que se hace en algunos medios concretos como el que yo me encuentro, pero, bueno, como sé que soy una afortunada, como sé que no es lo habitual que todas las semanas yo tengo para mí una ventana a la que asomarme y hablarle a la gente y decirle lo que quiero. No tengo ninguna premisa, no tengo ninguna censura, no tengo a nadie detrás que me diga opina de esto, opina de aquello. Yo soy libre para asomarme, eso cada semana, como os decía, a esa página, a la contraportada de los martes del diario Pontevedra y hablar de lo que quiera. Y unas veces hablas, pues, de un asunto de actualidad porque te hierve la sangre y tienes que hablar, pues, de libertad de expresión o, pues, tienes que hablar de acoso o, bueno, un montón de cosas y otras, puedes hacer un ejercicio, pues, a veces un poco más literario, contar una historia siempre que te lleva a algún lugar o hablar simplemente de la vida cotidiana como la entiendes o, bueno, pues, en mi caso concreto me gusta especialmente hablar de cómo he aprendido o estoy aprendiendo a ver la vida a través de los ojos de mis hijos. Es algo que digo muchas veces, pero es cierto, desde, en mi caso, desde que soy madre, pues, veo la pequeña, como que vas redescubriendo todo otra vez, ¿no? Parece que todo es nuevo y, bueno, pues, me he ido por los cerros de uva, porque yo quería hablaros antes de hablaros de mí, no quería empezar hablando desde mí, quería hablaros precisamente de que yo soy una afortunada, pero tengo muchas compañeras de otros medios de comunicación que no pueden opinar aunque les gustaría o que, bueno, no han tenido la oportunidad o que han opinado y ahora ya no tienen oportunidad de hacerlo o que ven, bueno, pues, que eso no es tan fácil, no es tan fácil para todos. Decía, por ejemplo, Víctor Freixanes, presidente de la Real Academia de la Lingua Galega y profesor en su jornalismo, por dar así algunos datos. En sus clases, en algunos años, hasta el 80% de las alumnas son mujeres. Comentaba antes la presidenta de la Diputación, Carmela Silva, que el 64%, creo que era de las tituladas en periodismo, pues eso, son mujeres. Por hablar de cifras, podemos decir que el 80% de las columnas actualmente están firmadas por hombres y si seguimos hablando de cifras os puedo decir que he consultado un montón de estudios, de los montón no, porque tampoco hay tantos. Realmente igual es necesario hacer un estudio exhaustivo sobre el papel de la mujer en los medios de comunicación en la actualidad, ¿no? Porque en Galicia los que tenemos son muy antiguos, datan de 2011, los elaborados por el Colegio de Journalistas. Y bueno, todos sabemos que en estos últimos años la crisis ha dejado a muchos y muchas periodistas fuera. O sea, el panorama es muy distinto como para fiarnos de esas cifras. Pero sí tenemos sobre la mesa que alrededor del 80% de las columnas, de los artículos de opinión están firmados por hombres. Como digo, estos son datos generales, pero en muchos casos se pueden extrapolar a los medios locales, pero con excepciones. Eso quiero remarcarlo mucho porque, como decía María Conde, es que nosotras somos unas privilegiadas, y es cierto. Por hacer así una foto fija de cómo está la situación, un ejemplo muy gráfico me contaba una compañera periodista de la Televisión de Galicia que hace poco fue la entrega del Premio Diego Bernal de Periodismo que otorga, creo que es la Asociación de Periodistas de Galicia. Este año ese premio recayó en Vieto Rubido. Y cuando fue el acto, cuando fue la ceremonia, pues me decía, fue muy gráfico porque había una mesa con 18 sillas y en esas 18 sillas estaba el premiado, el presidente de la asociación, los miembros del jurado y algunos miembros más. Eran todos hombres. Y al lado había otra mesa en la que había, pues no me acuerdo cuántas periodistas me dijo, pero eran todas mujeres. A las cuatro de la tarde, en cuanto acabó el acto y la comida y demás, se tuvieron que marchar ellas corriendo a trabajar. Y los que toman las decisiones, los que se visibilizan y los que se llevaban los premios, bueno, pues quedaban ahí. Es una estampa más como las que mostraba Carmela Silva al inicio, pero que es muy revelador y muy gráfico de lo que está pasando en general también en los medios de comunicación. Y por poner otro ejemplo, me decía un compañero de Praza, porque eso sí tengo que deciros que he hablado en las últimas dos semanas con más periodistas de otros medios que yo creo que, vamos, que en toda mi vida. Y un compañero de Praza me decía que para él lo que más le llamaba la atención es que en Santiago de Compostela la información parlamentaria y el seguimiento a los políticos o al presidente de la asunta, Núñez Feijó, fundamentalmente lo hacen mujeres. Y la información política que sale de Santiago fundamentalmente está firmada por mujeres. Sin embargo, bueno, incluso la delegada y subdelegada de EFE y de Europa Press son las dos mujeres. Sin embargo, aunque la información política va saliendo de boca de mujeres, a la hora de opinar se les llama siempre, para las tertulias de radio y televisión, se llama a los hombres. Bueno, pues creo que también es bastante clarificador de todo lo que estamos hablando, de esa desigualdad que hay hoy en día, pues eso, tanto en los medios nacionales, como digo, como en los locales. Y yo sobre todo me refiero a los medios gallegos. Sé que esto se está retransmitiendo en streaming a nivel nacional. Seguro que si otros compañeros de medios locales de otras comunidades hacen el mismo experimento, hablan con compañeros y echan un ojo a sus medios, pues llegarán a las mismas conclusiones. Y otro apunte más que creo que también comentaban al inicio es que cuando la mayor parte de las redacciones están integradas, digamos, la redacción, o sea, el cuerpo base, los periodistas de calle y de base, pues cada vez son más mujeres, somos más mujeres. Y cada vez, lógicamente, si hay más que salen de las facultades, pues cada vez serán más. Sin embargo, conforme va subiendo en el escalafón, echas un vistazo a los staffs y conforme va subiendo, pues cada vez hay menos mujeres. Decía Rosa Montero, también, que en una entrevista que le hicimos esta semana en el diario, decía que cuanto más te acercas al poder, menos mujeres te encuentras en el camino. Bueno, pues, bueno, creo que con todos estos datos yo creo que es bastante revelador, es bastante gráfico lo que os estoy tratando de explicar. Y, bueno, os decía antes que hablé de eso, para preparar esta pequeña charla hablamos con muchísimos compañeros. Algunas de estas compañeras incluso se han animado a grabar un pequeño vídeo, una pequeña opinión, un punto de vista, pues para, bueno, porque yo lo que yo quería sobre todo era que aquí estuviesen representadas todas, no una que en un medio, pues, tiene la libertad de escribir la opinión cuando quiere y como quiere, sino que haya, pues eso, diversidad de opinión. Y, bueno, para eso grabamos un pequeño vídeo, bueno, nos enviaron unas pequeñas opiniones que me gustaría que diéseis a continuación. Sin duda hemos avanzado mucho en cuanto a la participación de las mujeres en los medios de comunicación, pero aún estamos muy lejos de poder hablar de igualdad y mucho menos de paridad, a pesar de que en las aulas de periodismo la mayoría de los estudiantes son chicas. Es imprescindible también abrir los medios de comunicación a las miles de expertas que tenemos en todos los ámbitos del conocimiento. Ya no vale el sempiterno argumento de es que no hay para justificar la ausencia de las mujeres. No las sonadas como estas, no podemos esquecer también las mensajes positivas y esperanzadoras. Lembremos de que la frase que Emilia Pardo Azán, a finales del siglo XIX, escribió en una de sus publicaciones que decía que no se sentía con capacidad para enseñar, pero sí para mostraros el parecer, y que lo faría en todos los lugares donde pudiese ser escuchado. Tenemos que seguir loitando en este camino que se llevamos al lado para que todas las mujeres jornalistas teñen esa oportunidad de incluso poder alcanzar a Emilia que llegó a ser a sorte de colaborar con una dulcia de medios de comunicación, escritos, por supuesto. Podemos hacerlo, podemos ser escuchadas. Tenemos que loitar y seguir trabajando porque nos lean, porque salvan qué opinamos. Porque efectivamente hay muchas mujeres que opinan y hay muchas mujeres que tienen mucho que decir. Hombre, no hay suficientes mujeres opinando, eso es evidente. Desde el punto y hora que quienes gestionan los medios de comunicación mayoritariamente son más felinos. Seguramente que si los medios de comunicación los gestionase una mujer habría más opiniones femeninas. Y además estoy convencida que esta gente que gestiona y decide tiene muchísimas mujeres a su cargo en la que redactan o escriben muchos de los textos que ellos comunican. O sea, en día sí es cierto que tenemos mayor acceso a diferentes plataformas, a diferentes espazos y registros. Pero continuamos en esa posición subordinada en la que, por mucho que no aspecto de la crítica o incluso no da prensa o cuando hacemos cualquiera tipo de artigo, parece que a nosa opinión tiene que ser siempre refrendada. Necesitamos ese mensplain, necesitamos ese apunte final de una figura masculina para confirmar que a nosa opinión pues tenga una veracidad o que a nosa opinión no se basea en experiencias objetivas. Yo llevo muy poquito tiempo opinando y reconozco que desde el primer momento en el que escribí yo no sentí ese gran peso que es el techo de cristal que tenemos las mujeres en el mundo periodístico y en todos los ámbitos de la vida, pero porque era consciente de que ese peso de ese techo ya lo estaban soportando otras que llevaban muchísimo más tiempo que yo y que son las que de verdad en los espejos en los que yo me intento ver. Entonces, bueno, lo único que espero es que cada vez que se añade una personita más a este ejército de opinadoras sea una brecha más para que ese techo de cristal no lo tenga que soportar ninguna en ningún momento. Bueno, son solo algunas de las opiniones que nos enviaron estos días a algunas compañeras porque la verdad es que si algo me he encontrado a la hora de preparar esta pequeña conversación con vosotros o bueno, este monólogo, porque vosotros en este momento no me habéis dicho nada, es que es la sororidad que despierta este evento. Acabamos de escuchar, porque no sé si se veía bien, era Carla Reyes, que además de ser periodista en Televisión de Galicia, donde tiene una columna sobre igualdad, es presidenta de la Asociación de Ejecutivas, Lola Romanelli, que es una periodista que hace opinión en Orense, entre la región y colabora con varias radios. También Ana López, compañera periodista de Pontevedra. Eli Ríos, escritora, que además opina, además es una mujer muy comprometida, que opina en la revista cultural La SEGA. Y por último, Carolina Neira, es una compañera del diario Pontevedra, que opina desde hace muy poquito, que tiene el valor de decir que ella también quiere opinar, ha empezado hace muy poquito y que sin duda tiene una carrera muy prometedora por delante. Además de hablar con ellas, como os decía, podríamos citar muchos nombres. También una de las personas con las que hablamos es María José Porteiro, que es un referente del columnismo de las mujeres en Galicia, ha sido una de las pioneras. Y bueno, ella me decía que le parecía fantástica esta iniciativa y nos envió, me envió unas pequeñas líneas, bueno, que me gustaría leeros porque me parece más justo que tratar de contaros lo que decía. Ella, bueno, destaca que no ha sido fácil la entrada de las mujeres en las columnas de los medios de comunicación, que se ve que los constructores del templo no se fiaban de nuestros pilares, pero ahí están y cada vez son más. Si somos la mitad del cielo, somos también, o tendremos que serlo, la mitad de las columnas y todo aquello que construya sociedad. Compañeras del progreso como María Piñeiro y Marta Veiga, compañeras de Pontevedra Viva, que también colaboradoras externas de Pontevedra Viva, que también han participado, me han dado su opinión y han dicho, bueno, pues también que les parecía estupendo estos eventos, ¿no? Decía, por ejemplo, Cristina Ogando, que opinar no es lo que nos hace peligrosas, sino solo hace peligrar lo establecido. Y así podría citar a un montón de ellas. Que yo, pues eso, mi intención es que, bueno, pues no vamos a representar a todas las mujeres periodistas, ni mucho menos, como decía antes Diana, pero sí que las periodistas que hacen información local se sientan representadas. Porque es cierto que hoy, pues coges los periódicos y, como decía antes, muchas, muchísimas veces no hay, bueno, no hay firmas, no hay firmas femeninas. Y ahora sí era cuando quería contaros un par de cosas sobre mí, aunque no es de mí de lo que más me gusta hablar y después de lo que dijo María, yo creo que ya no puedo marchar. Pero porque, eso, como decía mi compañera María Conde en la presentación, nosotras somos unas privilegiadas, porque, por eso, por lo que os contaba antes, yo todos los martes puedo asomarme a una ventana, acercarme a los lectores y contarles, pues hablarles, pues de las cosas que nos preocupa a las mujeres, a veces son, bueno, son mujeres, a los hombres, a la sociedad en general, a veces son temas que nos afectan más a nosotras, otros son temas que están, pues de actualidad y que te hacen, bueno, pues escribir algo, pues eso, muy apegado, pues por ejemplo el otro día con el tema de la libertad de expresión o, bueno, pues cuando son los temas de acoso, hay muchísimos, eso, muchísimos temas relacionados con la actualidad, otros simplemente tratas de demostrar una forma de ver la vida sin llegar a más conclusiones que acercarte a ellas, o sea, mostrarlas, y a veces intentas acercarte también al lector y emocionarlo un poco. Yo cuando escribo las columnas, lo hago siempre con un profundo respeto, creo que a veces es complicado, porque el ritmo vertiginoso que lleva una redacción es muy distinto al ritmo que imprime una columna de opinión, ¿no? Creo que a veces por eso también habrá algunas mujeres o mujeres y hombres que tampoco se deciden a opinar, porque aparte de la exposición pública, del riesgo a, riesgo entre comillas, a que te juzguen, pues a veces el ritmo que imprime la redacción y la actualidad diaria, pues es complicado compaginarlo con, bueno, pues con esa reflexión que se supone que lleva muchas veces una columna de opinión. Yo empecé a trabajar en el diario Pontevedra, pues hace 18 años, que son un montón, estoy una de las supervivientes de todas las crisis que hemos llevado en los últimos años y he tenido la suerte de escribir una columna de opinión desde casi el principio. Y digo he tenido la suerte porque, bueno, en aquel momento, cuando las personas que sois de Pontevedra, ya sabéis cómo era el diario Pontevedra, era un periódico que era propiedad de una cooperativa, estaba casi, bueno, no voy a decir integralmente, pero un porcentaje muy elevado, integrada por hombres, poco a poco las mujeres se fueron, bueno, fueron formando parte también de la plantilla, pero cuando yo entré, fue en el año 2000, fue el año en el que ese periódico lo adquirió el grupo El Progreso y decidió darle un lavado de cara, decidió ampliar la plantilla, bueno, apostar por un periódico nuevo. Ahí nos incorporamos muchas mujeres, chicas jóvenes que algunas acababan de salir de la facultad, compañeras y compañeros, y enseguida se nos dio la posibilidad de escribir una columna. Bueno, recuerdo el día que nos lo dijeron, el director en aquel momento era Antón Galocha y siempre lo recuerdo porque es el primero que me abrió las puertas a formar parte del diario de Pontevedra y a quedarme en esta ciudad maravillosa y aparte a poder opinar, ¿no? Y no había ninguna condición, nos dijeron que quien quería opinar podía hacerlo. Algunos compañeros y algunas compañeras nos ofrecimos, empezamos a escribir pequeñas columnas y luego, pues, algunos decidimos quedarnos o nos dejaron quedarnos y otros, pues, se cambiaron de sitio, o sea, en vez de ir en la contraportada, que era donde nacía esa columnita de opinión, pues, se hacían artículos de opinión dentro. Pero yo sí puedo decir que a lo largo de toda mi carrera, siempre que he querido escribir un artículo de opinión de lo que fuera, podía hacerlo. Por eso, creo que, pues, eso, que a veces nosotras también tenemos que dar un paso adelante porque a veces podemos opinar más de lo que se hace, pero, claro, soy consciente de que son pequeñas excepciones y en el ámbito local, en el ámbito del periodismo más cercano. Bueno, pues, eso, os decía que empezamos a escribir así y durante, bueno, luego vinieron muchos los años estos de la crisis, ha habido muchísimos cambios y el diario de Pontevedra tiene ahora una nueva etapa desde hace dos años con la llegada de Miguel Ángel Rodríguez que le ha vuelto a dar una vuelta de tuerca. Ahora nosotros podemos presumir, y yo donde voy lo digo, las contraportadas del diario de Pontevedra son paritarias. Seis de las siete son de opinión y tres son de hombres y tres las firmamos, pues, yo el martes y mis compañeras María Piñeiro y Marta Veiga dos días más de la semana. Quiero decir que con pequeños pasos, con pequeños gestos, es cierto que yo creo que las cosas están cambiando. En la prensa local yo podría decir que sí desde mi apreciación, pero si me pongo a analizar todo lo que hay alrededor, pues, creo que todos somos conscientes de que todavía queda mucho por hacer. Y os decía antes que a mí nunca nadie me ha dicho tienes que escribir de esto, ni me ha prohibido escribir del otro. Nunca me han censurado. Solo en una ocasión un jefe directo que tenía, al que quiero mucho, pero no le voy a nombrar, me dijo que si por él fuera me censuraría muchas de mis columnas porque no le gustaban. Me decía que tenía un estilo que no era periodístico. Y me dijo que lo que tenía eran pretensiones literarias. Todavía se lo recuerdo cuando alguna vez nos encontramos en las escenas de periodistas. A que yo me dolió mucho, me fastidió, pero lejos de, como decir, de animarme a dejar de escribir, yo me mantuve. Unas veces hacía unas columnas, y aún lo hago, de opinión más pura y dura, y otras simplemente, lo que os decía antes, intentas acercarte un poco al lector, emocionarlo, o simplemente contar las cosas como las ves, sin más pretensiones. Y con el tiempo me encontré, tuve la oportunidad de entrevistar a uno de los escritores y periodistas que yo más admiro, que es Manuel Rivas, y se lo conté. Le dije, mira, un jefe mío una vez me dijo esto. Y su consejo fue, bueno, primero dijo que él no daba consejos, pero después su consejo fue que cuando alguien te cuestione tu estilo, tu forma de ver las cosas, que lo exagere todavía más. Bueno, pues esto hace dos años, y yo creo que le hice caso, y por ahora no me está yendo nada mal, creo. Bueno, con esto solamente trato de exponer un poco cuál es mi experiencia en los medios de comunicación, en la opinión, en los medios locales. Y ya digo que es muy distinto lo que yo estoy viviendo, y lo afortunada que me siento, con lo que veo que hay alrededor, y que creo que tenemos que cambiar. Y que congresos como estos, pues, son los que, bueno, congresos y todas las iniciativas, no dejar que la reivindicación se quede en las redes sociales, sino materializar las iniciativas como estas son muy importantes. Ya para terminar, me gustaría, solo contaros una cosa más, cuando empecé a hacer entrevistas, en una época que empezamos a hacer entrevistas en la revista del diario, en profundidad a mujeres. A veces eran mujeres que habían tenido éxito, o que estaban teniendo, pues eso, un éxito, una representatividad, pues políticas, empresarias, escritoras y demás, y otras veces eran mujeres más anónimas. Y hacíamos entrevistas en profundidad, y con todas, pues nos acabamos, yo me acababa encontrando siempre, empecé a escuchar palabras que hasta ahora nunca había, hasta ese momento nunca había oído, como techo de cristal, brecha salarial, perdón, voy a beber un poco de agua, porque me ahogo. Estas mujeres, porque al final esta profesión te enseña muchísimo, o sea, te ayuda a crecer día a día, y aprendes un montón de toda la gente que conoces, es una de las cosas más bonitas para mí que tiene esta profesión, que te permite acercarte a la gente, adentrarte en su realidad y conocerla, y bueno, y sobre todo aprender un montón de cosas. Y os contaba que estas mujeres a mí me tienen contado, sobre todo cuando apagábamos la grabadora, me contaban, pues, situaciones de acoso, situaciones de desigualdad, cosas que no se podían contar, claro, pero que estaban ahí. Y es cuando yo empecé a oír hablar, pues, del problema de la conciliación, cuando escuché por primera vez la palabra conciliación, pues eso, conciliación, brecha salarial, techo de cristal, desigualdades y demás. Y yo pensaba como que eso quedaba lejísimo y que estábamos avanzando muy rápido y que yo, pues a mí ya casi no me iban a afectar, ¿no? Bueno, pues han pasado, yo no sé, quince años de aquellas primeras entrevistas o diez de otras, y claro, las cosas siguen igual. Yo ahora que también soy madre, pues sé lo difícil que es, sé lo que es la conciliación, la utopía de la conciliación, lo difícil que es, y por mi situación o por la situación de compañeras y ya no solo dentro del periodismo, sino de todas las profesiones, pues sé que es el techo de cristal, sé, por ejemplo, bueno, pues de qué va la brecha salarial y todas estas cosas, ¿no? Y que todavía tenemos muchísimo camino por delante, pues para acabar con eso, ¿no? Pues para que, como decía antes Susana, que congresos como este dejen de ser necesarios. A veces a mí me da miedo pensar que en este camino que le dedicas tantas horas en esta profesión que es tan apasionante y que a veces, bueno, pues no te das cuenta y entras en una vorágine y acabas dedicando pues muchísimas horas de tu tiempo y restándosela al resto de las cosas, me da miedo pensar que algún día voy a mirar para atrás y diga, ojo, pues me voy a arrepentir de, ¿cómo se dice? Pues de haber dedicado demasiado tiempo a eso, ¿no? Y no a otras cosas. Y haberme esforzado, dedicado tanto esfuerzo. Pero luego pienso que si puedo dejar el camino un poquito más allanado para las compañeras y que vienen detrás, para las periodistas que vienen detrás y un mundo un poquito más igualitario para mis hijos, pues entonces creo que habrá merecido la pena. Así que, nada más, con esta idea yo creo que ya no tengo nada más que contaros. No sé si queréis hacer alguna pregunta. Aplausos Sí. Nada, me dicen que hay tiempo si queréis para alguna pregunta que le queráis formular a María antes de la siguiente ponencia. ¿Alguien? Bueno, yo creo que después de todo el rollo que acabo de soltar ya no queda nada más que preguntar. Todo muy claro. Sí, ahí. Hola, compañera. Hola, Diana. A mí me ha parecido súper interesante todo lo que has dicho porque además creo que el periodismo local, el periodismo en general está denostado, pero el periodismo local desgraciadamente cada vez más y creo que es la base de todo y que es súper necesario. Hace poco tú y yo hablamos de, es verdad que en el diario de Ponte de la hay muchas mujeres que escribimos opinión, pero sí que hablabas, apuntabas, pues que a las jóvenes les está costando más pues escribir columnas. ¿Qué está pasando con esa generación? ¿Crees que es el acoso machista en redes? ¿Crees que es algún tipo de censura, de complejo? ¿Qué está pasando con las generaciones jóvenes que, como tú dices, deberían de ya tener el camino un poquito más allá de nada? Yo no sé si es pues de las generaciones más jóvenes o no. En general, hay gente que simplemente no le gusta el género de la opinión y que prefiere pues eso, desarrollar su carrera más con reportajes y con entrevistas lo que es igualmente válido que a lo mejor también tendríamos que visibilizar más eso, ¿no? Creo que ahora estamos en un momento en el que, bueno, sobre todo se visibiliza el columnismo o está, bueno, como muy en auge, pero hay muchas mujeres que, pues eso, que forman parte de la base, de las redacciones que hacen el trabajo de calle, que son las que hacen muchas entrevistas, muchos reportajes y también hay que visibilizar su trabajo. Ahora, sobre lo de opinión, creo que hay mujeres y hombres que deciden no opinar porque no les gusta el género y otros porque, bueno, pues por miedo escénico, porque al final te expones a que al día siguiente pues te van a juzgar o a veces también es simplemente falta de tiempo. Lo que decía antes, una columna no es igual que escribir una noticia. El ritmo del día a día de la redacción es muy intenso y, sin embargo, pues para escribir una columna de opinión yo creo que es más reflexivo desde mi punto de vista por lo menos y a veces pues ya es una profesión que dedicas muchas horas y a veces yo creo que es falta de tiempo simplemente y otras falta de, bueno, pues eso, que no interesa. ¿Miedo al acoso en las redes? No lo sé. Yo ahora mismo soy muy poco activa en las redes sociales pero, por ejemplo, sí es cierto que a la hora de compartir mis columnas me da un vértigo distinto cuando las escribo pues para el periódico que cuando las comparto. A veces no las comparto porque me da mucho miedo la respuesta y sí es cierto que a veces también puede que a veces también es eso, cierta, bueno, cierto miedo, cierta preocupación y, bueno, no sé, no sé si te he respondido. Una más. Bueno, no puedes, bo día. Yo quería preguntarse cómo está o tema na facultade o sea, durante a carreira si hay paridad de non profesorados y hay unas inquelanzas por este tema o permanente totalmente a lleo ao que é a formación universitaria. Bueno, no sé exactamente cómo está o tema dentro da universidade o que sé y por lo que pues de por falar con profesores e demás o por ejemplo con Víctor Freixianes que profesor de jornalismo que a nivel de alumnos sí es cierto que son moitas máis as alumnas que de comunicación audiovisual y de jornalismo. Él falaba, normalmente falase que está sobre un 70% pero él falaba que en as súas clases en algún momento se están 80%. Sobre o profesorado a verdad que non teño constancia de si hay paridad entre os profesores. Eu falei tamén con Margarita Ledo hay pouco e la tamén me decía que hay moito que avanzar pues tamén ahí. Aparte, bueno, dentro da universidade vemos que non hay catedráticas o bueno, non hay rectoras perdón catedráticas bueno, pues moitas menos que homens o sea, ese é un problema que non é o problema da desigualdade o sea, do teito de cristal digamos que cada vez pues que hay menos directivos en todas as partes en todas as empresas en todas as profesións vamos, tamén na universidade, non? Bueno, eu creo que podemos... Ah, sí, allá atrás. Perdón, sí, un pouco la veía, perdón. Bueno, yo soy estudiante de periodismo en Santiago y la verdad que la mayoría de los profesores son hombres explican un tipo de periodismo bastante machista, anticuado y además como que las asignaturas más importantes son dadas por hombres. En plan, un poco contestando eso. y por otro lado, yo que estuve de prácticas en verano y María como jefa quería saber si ella como directora jefa que a mí me parece un puesto muy importante se ve respetada por sus compañeros, bueno, hombres y mujeres pero sobre todo hombres que están en puestos igual inferiores y no acatan por así a lo mejor alguna corrección o algo que tú les puedas exigir. Bueno, yo en mi caso la verdad es que no, que me siento muy respetada por todos mis compañeros pero desde siempre cuando era redactora y ahora que soy redactora jefa nunca me he encontrado en la redacción con ninguna situación incómoda, violenta en ese sentido pues discusiones o puntos de vista distintos y demás pero por el hecho de ser mujer nunca me he sentido como eso menos valorada para nada bueno, pues cerramos aquí muchas gracias por aguantar gracias 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 gracias